Mis padres han sido muy estrictos al aplicar la cuarentena. Sinceramente tengo muchas ganas de salir, pero no tengo opción. Lo bueno de estar encerrado es que nunca pensé en terminar Street Fighter y Halo. Y aquí estoy, un heroico y anónimo campeón, aburrido hasta los calzones de esta prisión. Pero bueno, supongo que estar aquí también tiene algunas ventajas, como no morir, por ejemplo. Sócrates, dice mi mamá que vayas a la panadería. ¿Ahorita? Que compres pan dulce. Mamá, ¿me voy a llevar el carro? Sí, hijo, pero ve despacio. Ah, también trae leche y detergente. Muchacho caramba, se te va a olvidar. Mira. Mamá, a mí nunca me prestas el carro. No, nunca me prestas el carro. Mamá, Sócrates me está fastidiando. No se te olvide la lisca y que no te pegan el dinero. Ya estoy grande, mamá. Síguele, Sonso, y no vas. Espérate, mamá. Me siento contento. Casi nunca me suelta en el auto. Siento que mi mamá me tiene sobreprotegido. No acepta que ya soy un hombre. Tu niñito ya no existe más. En el camino a la panadería y bebero. La niña que me gusta. Con un poco de suerte y me la encuentro. Quiero que me vea manejando. Buenas tardes, güerito. ¿No quiere llevar cubrebocas? Ándale, mire, tengo un poco de mascarillas y varios colores y tamaños. Ándale, por favor, poquito. No, de verdad, es que hay contingencia. O no tiene algo para comer, que me dé, por favor. Muchas gracias, mi don. Sócrates, no se te olvide la leche. Ah, sí, mamá. De hecho, ya iba por la leche. Ahorita te marco. Ven. Agh. Feo clima, ¿verdad? Ay, sí, un solazo, ¿cierto? Sí Parece un horno allá afuera, ¿verdad? Un infierno, señora Ay, ¿me lo detienes tantito, por favor? Hola, Sócrates Siento como el mundo se hace pequeñito Pero tengo la esperanza De que haya otros Sócrates en la tienda Hola, pero... ¿Tienes calor? Sí, tiene mucho Dice que allá afuera es un infierno Oh, gracias, señora Eh, bueno, luego vengo Adiós, Sócrates Adiós, señora Adiós Pensándolo bien Para que se la coma así Debe tener mucha hambre Pobre En realidad, Sócrates está tratando de sobrevivir No sabe uno cuánto tuvo que hacer Para comprar su mercancía Buenas tardes, güerito ¿Siempre sí se decidió? Hola, buenas Sí, mire, ¿sabe qué? Tome Elijo este Elijo este Sí Y póngaselo usted, por favor Sí, claro Porque la cosa está muy cañona Sí, gracias Cuídese Dios me la bendiga Hasta luego Igualmente Mamá Mamá Sócrates anda drogado Mamá Corre Mamá Sócrates se volvió loco Ay, las compras Sócrates ¿Pero qué te pasó? Mijito Te asaltaron ¿Estás bien? Ay, chido Pueba Acol Nas Ads Tengo Tengo Que te Not Tengo 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 Gracias por ver el video.